hola cómo están bueno gracias por acompañarme en las clases por hacerlas junto conmigo vamos a hoy está medio fresquito acá tenemos los vientos de primavera en la argentina bueno vamos a trabajar con una pelotita de tenis vamos a trabajar una parte de pie como hacemos siempre otra parte en el suelo bueno espero que puedan acompañarme y disfruten la clase empezamos con nuestra pelotita vamos vamos a presionar toda la planta del pie buscando los lugares que esto es como un despertar del cuerpo en todas las clases que doy presenciales siempre empezamos con la pelotita en los pies y así de paso damos tiempo para algunos alumnos que llegan atrasados así que bueno siempre empezamos con la planta de los pies mis alumnos en cuanto llegan a las clases enseguida no importa si llegan temprano se agarra la pelotita empiezan a masajearse el pie y es una forma de estimular todos los puntos reflejos que tenemos en los pies en el que está todo el cuerpo si todo el cuerpo reflejado y entonces es como un masaje ya para ir despertando para ir despertando y nuestro cuerpo ya sabe que vamos a hacer algo y que nos va a servir vamos a masajear bien los dedos toda la zona de los dedos del pie por debajo para activar toda esta zona acá de los hombros del cuello si debajo del dedo chiquito unos un centímetro dos centímetros sobre la planta del pie no debajo del dedo justamente sino sobre la planta del pie hay un punto de reflejo de hombros y en estas épocas de primavera es común tener que la gente se queje del cuello tenso si toda esta zona las contracturas todo lo que uno carga aquí también tiene que ver con el hígado entonces bueno a veces se da se da que el dolor es muy fuerte que dormimos mal porque el hígado está con toda la energía en primavera y a veces está sobrecargado de energía y como el hígado comanda los músculos y la vesícula habilidad las articulaciones entonces en esta época los calambres las contracturas los cuellos duros todo eso tiene que ver con el hígado bueno vamos a masajear bien toda la planta del pie y vamos a cambiar de pie y nos vamos a fijar si el otro pie está parecido o más o menos a ver cómo se siente a ver cómo está muy bien muy bien todo aquí todo el pie buscamos si vemos que no tenemos equilibrio yo quiero que hagan presión sigue la planta del pie presione la pelotita y pase por todos los lugares todos absolutamente entonces uno ahí siente los lugares que tienen un poquito más de dolor y se puede fijar los mapas de los pies en el google los busca y se fija fíjense que el pie derecho y el pie izquierdo tienen distintos órganos del lado derecho vamos a tener al hígado y del lado izquierdo vamos a tener al estómago el estómago también está un poquito de los dos lados pero el corazón por ejemplo la plata del pie va a estar de mi pie izquierdo así que bueno para que lo tengan en cuenta que no son los dos exactamente iguales hay órganos que sí y hay órganos que no bueno presionando acá todo eso vamos a hacer más hincapié en la zona del hombro de los cuellos perdón del cuello y de los hombros para trabajar justamente debajo del dedo gordo del pie la articulación del dedo gordo del pie que corresponde esta zona de las cervicales y debajo del dedito chiquito que corresponde a la zona de los hombros muy bien bueno vamos a dejar nuestra pelotita para más tarde que la vamos a seguir usando y quiero que las rodillas miren hagan unos círculos ponemos ancho de cadera y hacemos círculos hacia adentro si hay ruiditos no pasa nada y círculos hacia afuera genial y cada uno acá baja hasta donde puede tengo algunos que no pueden bajar mucho porque les duelen las rodillas entonces en ese caso se hacen movimientos si más altos o sea la cola no va a bajar no van a flexionar tanto las rodillas sino que lo van a hacer con las rodillas semiflexionadas y suavecito el dolor no puede estar si no las articulaciones no sentimos así algún estiramiento en un músculo ahí sí los músculos se estiran molestan pero las articulaciones no tienen que doler vamos a las manos nos venimos aquí me vengo más cerca si estoy más cerca de ustedes genial y vamos a masajear las manos los dedos entre sí y esto también nos prepara si nos prepara mentalmente para trabajar todo el cuerpo una vez que hicimos las manos vamos a entrelazar las manos y así palma con palma y hacemos miren los codos quiero que si se pueden quedar juntos se queden juntos y hacemos unos movimientos para trabajar las muñecas a ver y hago que la muñeca eso una mano estira la otra y las dos se van haciendo el masaje eso todo hacia adelante ven que es hacia adelante todo hacia adelante y luego todo hacia atrás y acá se van a sentir las muñecas y las muñecas pasan meridianos de pulmón de corazón y de pericardio que es el protector cardíaco entonces son tan importantes las muñecas vieron para mantenerlas siempre flexibles muy bien y otra vez voy un poquito hacia adelante para que vean la diferencia voy hacia adelante hacia adelante y me voy para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y esto tampoco tiene que doler si bien que duele entonces se hace más suave miren más suave separando codos más suave y acá separó codos y muevo un poquito los hombros muy bien y hoy les traje un puntito que quiero que toquen que está en el pliegue del codo a ver justo la línea donde se pliega el codo aquí es el 11 de intestino grueso para que lo busquen el que no sabe dónde poner el dedo quiero que lo presionen con el dedo pulgar si lo presionan y lo sueltan presionamos y soltamos por lo menos unas 10 veces de cada brazo van a ver que es un punto sensible molesta y entonces yo me lo estoy haciendo ven presiona 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 y suelto presiona y suelto bueno este punto es para aumentar la energía de los brazos y cuando uno aumenta la energía de los brazos también se aumenta la masa muscular del brazo es como que el brazo va a tener toda la energía si presiona presiona van a ver como después de presionar un ratito ya no es tan doloroso como antes ahora dejo este brazo me fijo cómo se siente este brazo con respecto a este que no le hice todavía el estímulo al punto fíjense ya hay diferencia ya tiene que haber algo acá que no se los voy a decir todavía que ustedes tienen que sentir en ese brazo que no lo tiene el otro brazo lo vamos a hacer del otro lado vamos a presionar justo 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 aquí en la en el pliegue del codo donde termina el pliegue ahí presiona y busco y lo hago con el dedo pulgar porque porque tiene más fuerza y entonces puedo ir un poquito más profundo presiona acá muy bien muy bien ahí está y es un punto también que podemos utilizar cuando una persona tiene presión alta presiono 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 muy bien y yo ahora dejo los dos brazos y fíjense una cosita uno deja los dos brazos las deja a las manos mirando el suelo y fíjense si no siente algo que llega hasta las yemas de los dedos y ese algo para darle pistas estoy esperando que cada uno sienta y no y no decirles yo lo que siento porque así entonces a veces uno es como que su gestión al alumno bueno se tiene que sentir a veces se siente calor mira suban las manos subimos las manos bajamos las manos y empujando hacia abajo como que subo hasta la zona del pecho y empujo se tiene que sentir como un hormigueo un hormigueo un cosquilleo que llega hasta las yemas de los dedos y como estuvimos trabajando el meridiano de intestino grueso y ese meridiano tiene que ver con nuestro dedo índice fíjense que a veces pasa si que uno cuando hace este movimiento todo hacia abajo después de haber hecho la presión de los dos lados del codo cuando se queda acá fíjense si el dedo índice no está como más vivo no lo sienten como si así como más cosquilleo en el dedo índice ahora y los otros dedos también tienen cosquilleo pero no tan fuerte como el índice también puede ser que sientan el pulgar porque pulgar y dedo índice son pareja vieron es el pulmón y el intestino grueso que son cuplas en los cinco elementos de la medicina china entonces ustedes fíjense fíjense como estuvimos trabajando con el pulgar también tiene que ver que ese dedo se sienta diferente pero miren el índice el índice está muy distinto y yo estoy dejando las manos relajadas manos relajadas miren flojas apenitas ahí mirando el suelo bueno ya pudieron sentir el meridiano muy bien y este meridiano también se va a usar todo el dedo índice todo el dedo índice hasta el doblez del codo se puede usar para trabajar los resfríos y todo lo que tiene que ver con la congestión sí entonces uno va subiendo y va como pellizcando miren pellizco 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 vuelvo a bajar y vuelvo a pellizcar pellizquen pellizquen eso y otra vez desde la muñeca sí todo 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 voy subiendo 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 y lo vuelvo a hacer y van a notar que todo el antebrazo es sensible al toque vieron todo 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 muy bien muy bien porque se acuerdan que hacíamos los masajes bueno ahora lo van a masajear un poco porque si no queda todo como apretadito miren que coloradito que quedó todo apretadito lo masajeo para sacarle la sensación de los pellizquitos y también me quedó el brazo totalmente distinto al otro así que lo vamos a hacer en este lado presiono presiono pellizco voy 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 y voy a sentir voy a sentir como aquí es parecido al de los agallones si parecido en realidad es el mismo pero bueno este de los agallones lo hacemos del lado interno que va a agarrar también muy bien todo 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 lo abarca fíjense si encuentran como pelotitas en el camino porque yo estoy apretando de los dos lados ven de afuera eso fíjense si encuentran pelotitas para las alergias ahora la gente está toda con alergia acá todo el mundo tiene alergia a algo al polen a lo que cae de los árboles a ese algodón que es que se cae del palo borracho todo 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 todos todos están con eso masajeamos el brazo bueno y vamos a sentir que los brazos nos quedan diferentes o van a sentir una energía totalmente distinta así que cuando tienen que hacer algún esfuerzo algo tocan de los dos lados se hacen un masajito y van a ver cómo se van a sentir mucho mejor vamos entonces a empezar ahora a trabajar con estas manos calientes a ver estas manos calientes las vamos a poner en la cintura nos hacemos una vueltita flexionando a rodillas a ver qué lindos todas hacia un lado y todo hacia el otro y ahora mismo que están con las manos en los riñones los brazos tienen otra circulación de energía fíjense 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 que se sienten los brazos raros raros las manos más calientes sí sí son puntos que dan resultado en el momento en el acto en el acto bueno paramos acá con la cintura vamos a ir con un hombre con el otro llevando el hombro hasta la oreja ya está muy bien todo atrás y todo adelante eso genial 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 muy bien y vamos a dejar miren que los brazos se abran como abren las alas los búhos que abren desde acá arriba no abro así 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 no abro como los búhos subo hombros y abro y vamos a pasar un brazo por adelante el otro brazo por atrás subo subo como si me colgara de una percha subo y se van a sentir las tensiones en los homóplatos en los hombros y si lo están haciendo de subir las los brazos como los búhos como las lechuzas van a notar que van a empezar a tener un poquito de cansancio en los hombros en toda la zona del trapecio eso perfecto hago uno más y hago otro más y paro y paro aquí y voy a despacito llevar un brazo para atrás uy me agarré me conté con la pared y el otro brazo para atrás voy como nadando espalda con un brazo y el otro sintiendo homóplatos sientan todo eso perfecto maravilloso paramos ahí y vamos a hacer de cuenta miren me separan los pies un poco más que el ancho de la cadera los pies ligeramente hacia afuera y voy a hacer como que acaricio el agua de un estanque de un estanque donde hay peces entonces vamos para un lado voy flexionando rodillas y me voy como sentando un poquito voy para un lado voy para el otro voy pasando las manos y voy sintiendo porque las manos aquí también se van a sentir energizadas entonces voy cuando me voy de este lado salto un pececito y vuelvo y voy al otro lado y volvemos a saltar y aquí es como que voy despacito despacito sintiendo si puedo ir bajando más y tomando conciencia del peso que llevo a las piernas que voy trasladando el peso a un lado al otro lado eso a ver y fíjense que no duelen las rodillas si duelen las dos rodillas significa que los pies no están ligeramente hacia afuera porque la rodilla tiene que ir en dirección al pie a ver eso salto un pez vuelvo me voy del otro lado salto el otro pez y vuelvo vuelvo y las manos súper relajadas ahí está muy bien última vez paro paro voy a sentir las manos muy pero muy lindas las refrigo una con la otra y además agarro el dedo pulgar como que me lo quiero sacar pero no lo saco así para darle energía al pulmón bueno y vamos a poner las manos con los dos deditos índice y medio las vamos a poner esas manos los dos deditos los cuatro deditos en el ombligo y ahí quiero que hagan una vibración vibrando no tenemos que apoyar los dedos no se van y vienen los dedos no una vez que apoye los dedos en el ombligo voy a vibrar vibro vibro eso me quedo vibrando un chiquitín a ver quédense se me flexiona rodillas sienten esa vibración en el ombligo porque obviamente se va a sentir vibro vibro y me voy conectando con la energía ¿si? de la tierra en este caso el ombligo está conectado con la energía de la tierra con la energía que teníamos dentro de la panza de mamá por donde nos alimentábamos tiene que ver con el alimento tiene que ver con mamá tiene que ver con toda la energía que tenemos a ver eso muy bien una vez que vibramos ponemos mano derecha las nenas los varones van a poner mano izquierda primero dejamos las manos acá en el ombligo y quiero que dejando los pies separados ancho de cadera vamos inhalando llevo la pancita hacia adelante exhalando llevo ligeramente el tronco hacia adelante y la cola se va para atrás inspiro y exhalo y vuelvo a inhalar y vuelvo a exhalar eso y otra vez inspiro y exhalo y nuevamente inspiro eso y exhalo y ahora quiero que hagan de cuenta como que se van a sentar pero no se sientan miren me voy hacia atrás y voy hacia adelante llevando el ombligo la cadera y llevo la energía hasta el pecho miren inspiro ahora abro el pecho y exhalo y me voy atrás vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar y es un movimiento así ondulante ondulante que comienza en el cox y va hacia arriba a ver todo aquí me voy me voy me voy me voy vuelvo y vuelvo a redondear y vuelvo a ir y desde la cadera ¿sí? desde el sacro sacro coxis en realidad coxis sacro toda la zona lumbar todo y voy trasladando el cuerpo voy trasladando toda la energía hasta que siento que me llegó el calor a las orejas a ver eso todo hacia adelante muy bien hacemos otro más perfecto y vamos a parar acá porque ahora lo vamos a hacer pero en otra postura el mismo movimiento pero en la postura de andar a caballo antes de hacerlo masaje en las piernas hasta las rodillas bajo por afuera subo por adentro a ver bajo y subo y presionen presionen todo el costadito hasta las rodillas a ver muy bien hago uno más hago otro más y hago el último bueno y antes de ir a la postura de jinete o la postura de andar a caballo vamos a poner los puños cerrados vamos a percutir en las ingles ¿sí? entonces suave pero golpecitos al fin percutimos acá para llenarnos de energía a ver eso genial golpeando un poquito golpeamos sentimos sentimos la vibración muy bien ahí vamos y podemos también además de golpearnos podemos hacer el movimiento con la cadera de ir al encuentro fíjense cadera adelante puños cadera adelante puños ir al encuentro de los golpecitos y mover la cadera eso para ir soltando un poquito toda la zona posterior no tiene que haber dolor no tiene que haber dolor bueno paro acá dejo las manos sobre las ingles unos instantes respiro inhalo exhalo muy bien y voy a ir separando los pies para hacer el mismo movimiento que antes pero le vamos a agregar los brazos entonces miren voy a ir bracitos acá adelante me voy a poner así se ve mejor me voy a sentar como hicimos antes me voy a ir atrás y voy a volver y este movimiento miren eso cadera y cadera adelante cadera atrás y todo el movimiento en la espalda a ver ahí está todo atrás el movimiento sube y otra vez y vamos agregando los brazos como que los brazos van para atrás van para adelante el brazo hace esto ¿sí? siempre lo mismo atrás y gira atrás palmas para atrás y gira y la cadera vamos con la cadera sola hace el mismo movimiento que antes se va para atrás se va para adelante se va para atrás se va para adelante porque a veces las dos cosas juntas no salen ¿sí? eso muy bien entonces ahí me voy para atrás me voy para adelante atrás muy bien y es como que se abre el pecho inspiro y exhalo inhalo y exhalo inspiro muy bien otra vez y esto va a revitalizar toda la columna le va de energía a los riñones le va de energía al hígado le va de energía a toda la columna vertebral que va a quedar toda toda llena de energía y de calor a ver hagan uno más muy bien y uno bajas todo te puede y el último y ahí me fijo me fijo como siento todo voy a dejar por las dudas que el cuello se haya tensado voy a dejar las manos como empujando hacia afuera ahí bueno ahí las dejo hacemos esto miren palma dorso con dorso palmas hacia afuera abro y saco pecho y vuelvo a cerrar redondeamos y vuelvo a abrir y saco pecho y vuelvo a cerrar bien y volvemos a abrir y sacamos pecho y ahora con las manos así abiertas sacando pecho dejo que la cabeza caiga hombros bajos eh a un lado y al otro y siento aquí los rueditos del cuello como se estira de costaditos y las manos que están con los dedos bien abiertos palmas hacia adelante eso y ahora dejo la cabeza caída hacia uno de los lados cualquiera y digo que sí digo que sí pero no me voy mucho para atrás no me voy para atrás digo que sí ahí cortito 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 me caigo al otro lado y digo que sí del otro lado eso muy bien muy bien muy bien muy bien y paro y me agarro el cuello me masajeo la nuca a ver cómo se siente el cuello a ver toda la zona acá de la parte occipital la presionamos bien presiona genial 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 muy bien ahí está bueno masajeamos también a los costados de la oreja de atrás y adelante de la oreja masaje por las dudas por las dudas que se haya pensado mucho aquí en la zona de la mandíbula eso genial bueno y antes de irnos al suelo quiero que pongan la manito derecha las nenas de izquierda los varones la otra encima y hacemos un círculo alrededor del ombligo que lo vamos a ir ampliando vieron para ir bien debajo de las costillas bien en la zona del bajo dientro sentido horario ustedes son los relojes ustedes son el reloj ahí perfecto bien amplio bien amplio bien amplio para darle energía y activar todos los órganos internos y ahora lo vamos a hacer al revés desde acá arriba pero ahora sí vamos todo al contrario y lo hacemos cerrando cierro eso perfecto bueno y ahora entonces nos vamos a ir al suelo fíjense que hermoso ya uno siente el cuerpo ¿no? porque es increíble como como la energía se empieza a mover y uno ya siente la diferencia bueno nos vamos a sentar ahí está y vamos a atornillarnos los pies a ver esto de atornillar los pies lo hacemos todas las clases también para mantener los tobillos flexibles fuertes quiero que agarren los dedos los dedos ¿sí? yo subo el pie nada más que para que lo vean pero voy todo hacia adelante voy todo hacia atrás y estiro todos los dedos todos si algún dedo estuviera con algún problema en alguna uña bueno ahí tienen que tener cuidado pero si no todos adelante y atrás sintiendo la flexibilidad de los dedos estirando estirando todo todo lo que se pueda bajamos los dedos para que se estire también la almohadilla muy bien y vamos con el otro pie a ver atornillo el otro pie toda la vuelta fíjense cómo están los brazos se los voy a hacer notar toda la clase porque no lo van a sentir en otra clase esto es por haber tocado ese punto de intestino ¿vieron? todo al revés todo al revés eso y me agarro los dedos y los llevo para un lado y para el otro ahí está muy bien llevo y llevo llevo todo bueno y vamos a acunar que del otro lado no acuné pero ahora vamos a acunar las dos piernas acuno esta voy yendo bien de costadito así perfecto acunamos la otra y sentimos aquí cómo se siente toda la zona del muslo de la cadera genial y paramos y vamos a dejar una pelotita cerca yo que tengo dos por las dudas nos vamos a acostar no, no se acuesten todavía esperen me había olvidado un ejercicio vamos a poner la pelotita debajo de uno de los glúteos el isquión en realidad debajo del huesito del isquión y vamos a hacer un masajito así masaje masajito acá despacito eso y del otro lado a ver masaje del otro lado despacito muy bien bárbaro bárbaro y paro acá me quedo acá con las piernitas y me fijo si puedo hacer esto si puedo traer una pierna y la otra pierna ¿sí? y acá desde esta posición vamos a ir todo hacia el lado fácil que es el de la pierna que está delante y después todo al lado difícil y acá se va a sentir como tira toda esta zona y me vuelvo a ir me quedo respiro acá apoyo el antebrazo en el suelo y me voy del otro lado y apoyo lo que puedo acá en el suelo y siento muy bien y nos vamos para el otro lado a ver si no se pudiera hacer de esta manera se hace con las piernas abiertas como hacemos siempre me voy al lado fácil me quedo acá respiro y me voy al lado difícil y siento como me tira todo, todo, todo tira cuidado con el empeine, ¿sí? que no nos de calambre vuelvo ahí está me estiro, me estiro, me estiro y el lado difícil eso muy bien y ahora sí ahora sí vamos a miren acostarnos boca arriba ay, qué lindo, qué lindo bueno vamos a dejar las dos piernas sobre el vientre vamos a hacer unos balanceos maravillosos a ver eso me quedo un ratito respiro así muy bien muy bien voy a ir girando suave todo, todo, todo en un sentido y en el otro sentido genial y una vez que hicimos todo, todo aquí voy a ir parando y voy a ubicar debajo del glúteo derecho ponemos la pelotita y hacemos unos círculos aquí con la pierna flexionada a ver fíjense toda la hueitita y este es un lugar que puede llegar a doler, sí? porque corresponde a la vesícula biliar y saben que ahora en primavera la vesícula biliar del hígado está ahí a full todo aquí bueno desarmo la posición y me fijo si la pierna la siento que quedó más larga y más linda y lo vamos a hacer del otro lado ponemos la pelotita del lado opuesto el glúteo es grande, vieron? entonces buscan un lugar un lugar donde moleste un poquito pero que no duele un montón y hago toda la vueltita acá toda la vueltita todo en un sentido y todo en el otro sentido eso bien muy bien y paro y saco la pelotita y extiendo ambas piernas se me dio cuenta que me quedó divino, maravilloso mira se sienten se sienten las dos piernas muy pero muy largas y totalmente relajadas y vamos a ubicarla cerca de la cola y nos vamos a ir hacia arriba con fuerza de piernas manos de cuchillo mantenga las manos de cuchillo me voy para atrás extiendo brazos me estiro con los brazos y con los dedos gordos los dedos pulgares entrelazados y bajo vértebra vértebra bajen, bajen, bajen cintura, glúteos y volvimos con los brazos muy bien y voy caminando camino, camino, camino y nos vamos otra vez para arriba arriba, arriba, arriba todo contraigo, ahora sí contraigo el finteres, contraigo suelo pélvico mantengo acá la posición con fuerza de piernas palanca de los pies nadie me hace fuerza con la cadera nadie me sube la cadera, ahí nunca totalmente ahí en la posición original nadie me estira la nuca y voy bajando voy bajando estirando estirando toda la espalda la cintura se apoya en el suelo volvemos con los brazos eso, muy bien y desde acá ahora estiro una pierna voy a poner el piecito sobre el muslo cuanto más arriba más va a trabajar las lumbares y toda la zona del glúteo voy a dejar caer y voy a dejar que el brazo vaya en dirección opuesta y acá se va a sentir el pecho el brazo la pierna que se está yendo y todo aquí se está estirando toda la espalda me quedo acá respiro suave mantengo la posición donde cae, cae y vuelvo vuelvo despacito y me voy a ir todo el otro lado traigo la rodilla voy suavemente extiendo el brazo aquí en obvico y no miro el brazo me miro el codo me quedo acá respiro y trato de relajar en la postura el brazo la pierna que está en el suelo muy bien y vuelvo vuelvo, dejo la pierna perfecto a ver uno más de cada lado uno más de cada lado sintiendo, tratando de no despegar el hombro vieron el hombro no se despega por eso es que no voy con la pierna tan al piso cada uno hasta donde llega respiro esta manito la que está arriba de la rodilla intenta llegar le da como un poquito de palanca para que la pierna estire más volvemos y ya está toda la espalda calentita vamos del otro lado me estiro, me estiro, me estiro siempre hay un lado que se puede más siempre va a haber un lado que está más relajado y más estirado así que se puede ir más hacia ese lado muy bien y vuelvo ay, siento la espalda miren, quédense un ratito así sin hacer nada sienta los hombros, los homóplatos los brazos, la espalda las piernas la cola, todo todo está maravillosamente a ver que por acá saqué algo bueno, y ahora vamos a miren, se me va a acabar el tiempo así que quiero que suban las piernas un poquito acá con un almohadón se me quedan acá tiemblan un poquito así tiemblan tiemblan temblamos con los brazos temblamos con las piernas y hacemos unas lindas bices a ver las bices bueno se me van a quedar haciendo las bices ustedes solitos porque tengo miedo que se me corte el video así que los voy a dejar les voy a mandar un beso enorme 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 ay no, todavía tengo tiempo calculé mal el horario aparentemente volvemos al piso ya estamos, ya estamos volvemos al piso lo calculé mal tengo un reloj acá que no está contabilizando bien bueno, entonces tengo tiempo me quedo acá vuelvo al piso hacemos las bicicletas maravillosas a ver hermosas, hermosas y al revés al revés eso mil disculpas, pero bueno este reloj no me está funcionando bien hacemos todas las bicis eso y paro acá me agarro una pierna y la otra que la dejo acá arriba la voy a dejar que baje, 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 baje pero al mismo tiempo que bajo contraigo todo llevo hacia adentro suelo pélvico y también bajo vientre eso y cambio flexiono la otra voy bajando, bajando, bajando el temita de contraer el suelo pélvico y el bajo vientre es para proteger es para proteger toda la zona abdominal y los órganos entonces si yo veo que puedo bajar más pero me empieza a doler la cintura por más de que tenga el suelo pélvico apretado y la panza también pero me duele la cintura no sigo bajando me quedo un ratito más un poquito más arriba entonces bajo acá y voy sintiendo siento, siento, siento mantengo todo bien sellado todo apretadito y vuelvo eso y acá estamos activando toda la zona del bajo vientre tirando con el talón del pie que está de la pierna que está extendida ese talón tira para afuera genial y hago uno más aquí y eso maravilloso y otro más aquí muy bien muy bien y ya que estamos acá y estuvimos con el hígado estuvimos con la vesícula biliar hablando de ellos miren, vamos a hacer unos círculos arriba de la toalla enrollado del almohadón y todo para el otro lado a ver genial toda la vuelta ahí está muy bien y una vez que hicimos toda la vuelta en un sentido y en el otro voy a querer que miren, me caigo hacia un lado contraigo suelo pélvico y pancita me caigo hacia el otro contraigo suelo pélvico y pancita y vuelvo a ver y vuelvo y acá tampoco tiene que doler no tiene que doler nada la cintura tiene que estar totalmente separada del almohadón puede pasar una mano acá abajo miren, nada y el sacro ahí encima bueno, y ahora entonces vamos a hacer las ranas y vamos a volver a sentir los brazos que nos quedaron distintos a ver abro y empujo hacia afuera intento ir bien a bien abriendo bien las piernas y al revés a ver y al revés todo de adentro hacia afuera eso bueno y el último acá para la vesícula guillera ponemos los piecitos juntos planta con planta hacemos círculos verticales y cuando voy hacia afuera contraigo cuando vuelvo aflojo me voy hacia afuera contraigo vuelvo y aflojo contraigo y aflojo y acá tampoco tiene que doler la cintura tampoco muy bien hago uno más y lo hago al revés ahora entonces cuando voy hacia afuera contraigo cuando vuelvo aflojo contraigo y aflojo perfecto hago uno más y hago otro más ahí está genial, genial, genial y acá se sienten las ingles se siente toda la zona interna y externa de las piernas ¿vieron? las agarramos a las piernas les hacemos hacer unos círculos a ver en espejo eso que descansen un poquito muy bien muy bien ahí está perfecto paramos acá con las piernas dejamos los pies en el suelo podemos dejar el almohadón o no lo reacomodan ahí bueno y vamos a masajearnos las muñecas pero vieron que siempre lo hacemos haciendo el baile flamenco bueno hoy no quiero que hagan eso hoy quiero que agarre las muñecas con el dedo pulgar y con el dedo mayor ahora me voy a acercar a la pantalla con el dedo mayor y entonces es diferente porque esta mano va a hacer fuerza la mano que está agarrando si y va como a refregar bien toda la parte interna de la muñeca los laterales que es lo que mas me interesa laterales y parte interna que por ahí pasan los meridianos de pulmón y de corazón y de pericardio y entonces quiero que ahí lo presionen bien y del otro lado hacemos lo mismo a ver así les muestro bien los dedos miren ven así así si se pueden juntar pulgar y mayor y ahí hacemos el movimiento y esto les va a encantar a las muñecas van a ver les va a encantar masaje masaje total y para cuando uno está triste la tristeza tiene que ver con pulmón vieron así que bueno ya estamos maravillosos vamos a masajearnos un poquito el lóbulo de la oreja presionen bien todo todo el lóbulo el pabellón nos vamos todo como hacia arriba como tratando de ir a la parte más alta de la oreja ahí presionamos bien todo bueno y ahora sí ahora sí me voy a despedir los voy a dejar nos vamos a ver la semana que viene les mando un beso enorme gracias por acompañarme acá en estas clases espero que lo puedan disfrutar y que se sientan muy bien y este punto acuérdense eh el once de intestino grueso cada vez que tengan problemas en los brazos dolores presionen acá que van a ver como enseguida la energía de los brazos vuelve llega hasta las yemas de los dedos y nos podemos sentir mucho mejor para hacer las cosas que nos gustan bueno nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana gracias